El joven talento venezolano Jonathan Araque materializa uno de sus mayores sueños, estrenar su primer sencillo titulado Lo que siento por ti. Araque es oriundo de Maracay y siempre quiso ser cantante y por eso comenzó a prepararse profesionalmente. Ahora bajo la producción audiovisual de Oscar Vera y de la mano de Freddy Sánchez como productor musical, el maracayero presenta al público un adelanto de su primer disco llamado Nueva Era. ¡Qué bonito es el amor!